En las últimas horas en Jalisco se registraron 50 decesos por COVID-19 y 573 nuevos contagios, informó la Secretaría de Salud Estatal. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 220,718 casos confirmados, así como un total de 10,257 defunciones confirmadas por la infección. Hoy se reportan casos activos en 86 municipios.